Muchísimas gracias. Aquí seguimos en Sal el Sol. Y este tema ha sido muy polémico durante toda la mañana. Hay una palabra que se está volviendo muy común en las relaciones humanas y es el ghosting. Ahorita nos vas a explicar cómo lo podemos traducir. La psicóloga Jimena Caballero está aquí para hablarnos de eso. Bienvenida. Oye, ¿cómo le hemos dado a este tema, muchachos? Hoy en la junta estamos debatiendo si estamos de acuerdo o no. Pero bueno, explícanos qué es el ghosting. Bueno, el ghosting viene de la palabra más bien de Gasparín, de esconderse. Y tiene que ver cuando la persona, estamos saliendo con una persona y de repente, ¡bum! Se desaparece. O sea, aplícala del fantasma. De un día a otro, la fantasma, exacto. O también puede darse que va paulatinamente desapareciendo. O sea, era súper cariñoso contigo un día y de repente empieza a empezar a hablarte monosílabos. No, sí, puede ser en otro momento, no quiero verte. Y no te da una explicación clara y concreta de que ya perdió el interés en estar contigo. Pero no solo en pareja, ¿verdad? Puede ser en relación jefe-empleada, cualquier tipo de relación, o solamente en pareja. Está más vinculado a los afectos, ¿verdad? Y no solo necesariamente a una pareja. Puede ser alguien con quien está saliendo. Se da mucho ahora, por ejemplo, en todo este tema de Tinder y Bumble, en aplicaciones que son para encontrar pareja, que están más acostumbradas las personas a sentir que son desechables y que es muy fácil sustituirlas y buscarlas y cambiarlas por otro esfuerzo. Sí, hay aplicaciones que solamente para tener relación es una noche y lo aclaras. O sea, a mí me parece... No, no. Ok, Juanito, platícanos de experiencia. No, pero sí, yo creo que hay que tener... Qué poca, qué poca que dejen de hablarte de un día para el otro. Totalmente. La verdad, qué pocos tamaños. Es muy agresivo. Sí, yo creo que eso que acabas de decir es muy importante. Está bien si solo quieres tener sexo. Eso no está mal. Tenemos que empezar a naturalizar que las personas podemos decir libremente si lo que queremos es tener un encuentro sexual. Y sobre todo las mujeres, porque nos han enseñado a decir que las mujeres no podemos decir que eso es lo que queremos y no es cierto, y que los hombres tienen que mentir con que eso es lo que quieren. Y entonces empezamos a construir una relación de villanos y víctimas basada en mentiras. En vez de hablar con transparencia. No está mal querer sexo. Lo malo está en mentir y engañar con afectos para conseguirlo. Y en que no estén las dos personas, ¿de acuerdo? Oye, en esto del ghosting también, no nos ponemos a pensar lo que significa para la otra persona que de un momento a otro, sin ninguna explicación, te tiran a la basura como si fueras un par de zapatos viejos. ¿Qué pasa a la persona que le aplican esto? Sí, el problema de esto es que las personas empiezan a sufrir un montón de sintomatologías asociadas a la aversión. Es muy importante que aprendamos a diferenciar qué es el amor, que es la construcción de un vínculo sano donde las dos personas tienen un interés mutuo a la aversión, que es que cuando yo siento rechazo, cuando yo siento humillación, cuando yo siento abandono, empiezo a cuestionarme y a sentir que no fui suficiente. Y a través de no ser suficiente, empiezo a decir qué fue lo que hice mal. ¿Será que le dije que me gustaba mucho? ¿Será que le mostré interés? ¿Será que más bien notó en mí que soy más tonta? Lo que sea, empieza a sentirse mal. ¿Sabes? La persona que lo aplica, ¿por qué lo hace? No sé, inteligencia emocional nula, es miedoso. ¿Por qué la persona, la otra, lo malora? Quizá porque disfruta hacer eso, ¿no? Es lo que te digo, a lo mejor malora. O porque no tiene pantalones para decir ya no, muchas gracias. Exacto, también. ¿Por qué lo hace? Sí, yo creo que hemos desarrollado un avance importantísimo en los seres humanos en tecnología, en llegar a la luna, pero tenemos muy poca educación emocional y afectiva. Nos enseñan a hablar de manera directa y clara sobre nuestros deseos, sobre lo que queremos y sobre todo sobre la responsabilidad de afecto que tenemos hacia las otras personas. Creo que se justifica mucho, por ejemplo, en las personas que dicen, no, ya me enojé, me cayó mal tal cosa de esta persona y entonces ya no le voy a hablar más. Y me hace agresivo. Y me voy a hacer digno. Pero fíjate, eso es muy de los chiquillos. Los chiquillos, ya no le hablo, se dan vuelta. Ya, el otro día están jugando, obviamente, pero... No te creas. No, 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 por eso. Eso es muy de los chiquillos. Entonces, trasládalo a un adulto. O sea, jamás maduró, jamás maduró, jamás desarrolló esa inteligencia emocional, jamás desarrolló esa capacidad de establecer un vínculo y respetar el vínculo. Si ya no quieres que exista, tienes que darlo por finalizado, tienes que hablar con la persona. Así lo siento. También desde la vergüenza, ¿verdad? Hay gente que es desde que entonces me enojo, hay otra gente que es como desde la vergüenza de cómo le voy a romper el corazón. Y entonces creen que la manera de ser más responsables es escapar. O menos maldito, mejor me voy y no le enfrento. Hoy justo lo debatíamos en la junta porque unos compañeros decían, es que si ya no quiero estar con otra persona y ya me cayó mal, ¿para qué le contesto? Se vale si ya no quieres estar con la persona, pero se le dice, ¿no? O aunque lo hayas cachado en la cama con otra, o sea, no importa, ¿no? Yo creo que sí es importante saber por qué te alejas. Sí, y también es importante identificar si la persona desde el inicio nos estuvo diciendo que no estaba lista para un vínculo de intimidad o una relación, ¿eh? Porque a veces también pasa que empezamos a salir con alguien, esa persona desde el principio dice, sabes, creo que no estoy lista y no escuchamos. Claro, y a ti hiciste la fantasía de que ya traigo el vestido de novia en el coche. Y insistimos, insistimos, y estamos ahí teniendo así, no, pero va a cambiar, yo voy a quedarme acá y tal vez la persona en muchísimas ocasiones dijo que no estaba lista para fluir. Esta es la típica, ¿no? Va a cambiar, conmigo sí se ve enamorada. Yo lo voy a... Oye, una de las cosas que es importante decir, lo que dice Pablo, que está diciendo Juan, esto tenemos que crecer y ser menos agresivo. ¿Cómo podemos hacerle cuando realmente la persona, como dices tú, quiere una relación muy informal, pero al final del día ya te acostaste con esta persona o ya tuviste una intimidad de alguna manera, ¿cómo decirle a las personas, ya no quiero? ¿Cómo se le hace? Por mensajito... Uno rompe tabús, para empezar rompe un tabú que ya me acosté, ahora tengo que ver cómo sale. No, 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 pero más allá del tabú es esta cosa de decir, ya no quiero estar contigo, aunque hayamos tenido una intimidad, porque somos dos adultos consensuados, o sea, pero aquí la historia es, por mensaje está bien o tienes que hablar por teléfono, ¿cómo se rompe una relación? Sin hacer esto de desaparecer. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es poder enfrentar a la persona de frente, ¿verdad? Claro. Si tuviste el tiempo, el valor y las ganas de echártela, ¿verdad? Claro. Tienes que tener el tiempo, el valor y las ganas de irte a tomar un café y decirle, mira, sos una persona maravillosa, no creas que es nada personal, simplemente en este momento no estoy en las condiciones, no quiero, no puedo. Y si el problema sí es personal, igual, decirlo, la verdad ya hasta aquí llegué porque no me gusta la forma de ser que tienes, punto, ¿no? O sea, al final puede ser que la otra persona no acepte los motivos que te están dando porque a nadie le gusta que nos rompan el corazón. Pero es mejor que te digan, a que estés pensando, ¿será que va a volver a aparecer? ¿Será que hice algo mal? Porque cuando no tenés los motivos y las causas, entonces no tenés con qué poder sanar eso. Pero mucha comunicación, ¿no? Desde antes, yo voy por esto y para esto, punto. Qué buen tema, ¿no? Pero la televisión es tirana, los tiempos de la televisión son tiranos. Gracias. Una última frase, ¿qué le recomendarías a la gente que haga? Bueno, que me sigan en mi Instagram, jimena.caballero, para hablar de estos temas y otros temas en salud mental. Y que nunca es su culpa, ¿eh? Sigan adelante, hay demasiadas parejas que pueden conectar con el amor. Bueno, y hablamos de salud mental.